El último tercio del siglo XX y el siglo XXI ha tenido un giro computacional, como en el siglo XIX fue el giro lingüístico. Las nuevas tecnologías han impactado absolutamente a todas las áreas. Por supuesto también a las humanidades y a la producción de conocimiento. Las humanidades tienen un lugar de formación y un lugar de transformación con distintos actores sociales. Es decir, no solamente en el orden de la actividad académica, sino en un orden expansivo de esa actividad sobre la sociedad. Hay que introducir, me parece, un discurso emancipatorio atado a esta cuestión. Y bueno, está bien la cultura digital siempre y cuando contribuye a un desarrollo humano, crítico, pleno, con una vida plena. O sea, las humanidades tienen que estar advertidas de esto, porque si no van a contribuir a una forma más sofisticada de dominación a través de la cultura digital. Los problemas son complejos y los cortes disciplinarios, digamos, son limitados para poder abarcar desde una sola mirada, desde un solo tópico. Genera una expansión del conocimiento, es decir, de las perspectivas del conocimiento, porque es más que la multidisciplina. Es decir, es el lugar de un espacio nuevo y de otros criterios de rigor para el conocimiento y para la creación de conocimiento. Complejizan los problemas que ya no aparecen divididos en disciplinas, sino que son una totalidad. Estas jornadas son multitemáticas, multidisciplinarias en el sentido de que hay varias disciplinas, hay distintos ejes, tres ejes. Yo participo de dos ejes, uno de ellos tiene que ver con una preocupación sustantiva, que es la enseñanza superior. Particularmente en lo que estoy trabajando tiene que ver con, digamos, la formación docente, particularmente la formación de maestros. Nosotros hemos trabajado en un proyecto de investigación de literaturas no realistas y fantásticas. Esto se va a trabajar en las jornadas en relación con, por un lado, con la producción de conocimiento alrededor de estas literaturas uruguayas y los distintos contextos históricos. Nosotros hace tiempo trabajamos en un diálogo con una forma de concebir la educación ética a partir del concepto de cuidado. La idea es abrir un debate desde diversas disciplinas sobre la formación humana en contexto de privación de libertad. Se los esperamos en las jornadas de investigación. Es una contribución a un diálogo necesario. Por eso invitamos enfáticamente a que participen con ponencias o participen escuchando y haciendo uso de la palabra activamente. Gracias por ver el video.